El barrio de Salamanca es uno de los más exclusivos de Madrid y de España. Su nombre se origina del Marqués de Salamanca, que fue quien dirigió su construcción en el siglo XIX. Este sector es prestigioso por sus boutiques, propiedades de lujo, gastronomía, cultura y ambiente sofisticado. Si quieres ampliar esta información, dale click al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog. ¡Gracias!